¿Qué onda bandita? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este espacio, yo soy Erickson y vamos a continuar con la tercera parte de Ninja Gaiden, lo cual pues bueno es una versión, no sé si llamarla remake, no yo creo que sería un remasterizado más que nada, pero pues ahí le han agregado una que otras cosas banda. Entonces, pues bueno chavos, aquí comenzamos, este, en nuestra segunda, bueno tercera aventura banda, vamos a ver que hay acá, estamos arriba del pinche avión, mira nada más, que chulada, Listerine, aquí hay Listerine banda, vamos más para arriba a ver que hongo. Recordemos que han implementado algunas otras cosas diferente al Ninja Gaiden Black y que estamos disfrutando sí o sí. Ok banda, así que vamos a descubrirlo juntos chavos. Ya llegaron los del FBI. Móchale, móchale la cholla papu. Bien, 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 fue así como, como un pequeño calentamiento banda. Por primera vez nos están saliendo con escudos y pistolas y metralladoras y tanto rollo. Has de fortalecer tu arma, conduce su poder inferior a nivel y superior y serás capaz de poner en práctica una devastadoras técnicas. ¡Ah, perro! ¡Oh, Dios mío! Ni buenas noches, nada papus. Ahí estamos, estamos en un lugar cerrado. Oiga, me bajó un chingo, eh. ¡Dios mío! No, no, no me responde. No sé si fue un bug. No sé si fue un bug, Wanda. Dios mío, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, Wanda. Oh, ya estaba yo aplastando la cámara. Aquí el de la cámara. Ok. Es que como no estoy haciendo los gameplays, ahora sí que he seguido uno de otro. Realmente le estoy dando, eh, pues diferentes momentos que se pueden, ¿verdad? Claro. Que se permite, que podemos, que tenemos chance. Entonces ya se me había olvidado. Entonces, ¿con qué botón? Miren, esta es defensa. Nada más me le quedaba lloviendo. ¡Qué horror! ¡Ay, qué prieto! ¡Qué horror! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué chulada banda preciosa! ¡Ay, qué horror! ¡Ay, qué horror! ¡Ay, qué horror! ¿Te recuerdas de mí? ¡Vieron nada más! ¡Vieron cómo, cómo detuve esas balas! ¡Espérate, carnal! ¡Dame chance! ¡Te la ganaste, wey! ¡Espero que no nos vayan a matar, chavos preciosos! ¡Te haría muy mal, eh! ¡Dame, dame, dame por favor este vida! ¡Gracias! ¡Se te agradece! ¡Ahí dejó toda la menstruanza tirada! ¡Vamos a ver si por acá podemos subir o algo! ¡No! ¡Ok! Pues bueno, esta, al menos esta parte es igual Es igual, lo mismo Lo mismo, pero más barato Mira nada más, qué chulada Espero que no me vuelvan a salir, por favor Ok Vamos a ver por acá Bueno, ahorita vamos a ver más allá Más allá, banda Mientras hay que adentrarnos Creo que hay que, este Hay que abrir esos seguros Porque Tienen la lucecita roja Significa que no podemos pasar No Recuerden Que cuando una puerta está cerrada Es porque no está abierta Y donde quiera que vayan Ahí estarán Tómala, papu Mira nada más Un escarabajo de oro, güey Directito al monte de piedad ¿Qué es esto? Informe Ok Me hablo sobre el mecanismo De que Se le fue la luz una vez Primero sin agua Ahora sin luz Ni que estuvieran en Monterrey Con todo respeto, banda Es chiste Es chiste local Bueno, pues vámonos ¡Aso madre! ¿Cuántos pisos? Pues venga No se diga más ¡Hijo de su madre! ¡Ay! Ya sé por qué Cuestan tanto Chavos No, no No he mejorado No he mejorado La espada Ve, o sea Me la Me Me dejan terminar Tómala, papu Otro Otra raya Ok Más enemigos Vámonos ¡Vámonos! Papus Preciosos Tarjeta de identificación Ahora sí ya traemos Nuestra INE Traemos el INE Ahí Papu Papu Ah, mira Nada más Qué chulada Garra de dragón Y colmillo De tigre Oh my god Banda Estas espadas No estaban Vamos a probarlas Vamos a probarlas Papus Porque estas espadas No estaban, eh Se los juro Por el osito bimbo A ver ¡No! No puede ser O sea Esto es como Como las que te daban Más adelante Que traía ahí El samurai Todo Todo loco Qué buena onda Vamos a ver Si podemos mejorarlas Ya No vamos a hacerle Todas las mejoras A vida Si por haber La verdad es que Ninja Gaiden Yo me acostumbro Más A Pues a las espadas Las espadas Para mí son Así que lo wow Mira nada más Está el El aguasacero Está el aguasacero Allá afuera ¿Dónde estaba El ancianito? Creo que estaba aquí El maestro Roshi Vamos a ver Si Si aún me acuerdo No Ahí está el dragón Una vez guardamos ¿Por qué no? Vámonos de aquí Que aquí espantan Vámonos Vámonos Me gusta mucho Este traje negro Que le pusieron Ah Veo que tienes Un escarabajo De oro Un artefacto Legendario De los cuales Hay muchos desperdiciados Por el mundo Si me lo das Te recompensaré Como te mereces Toma Te doy esto A cambio Ah Perfecto Mira nada más Qué chulada Ok Herrería Espadas de dragón Claro Garres de dragón Y colmillo De tigre Oh my god Haz de todas Las mejoras Por favor Víjito Vamos a ver Qué 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 vendes A ver Espada de madera Agua Esa es mamón Razalete de luna El arte de infierno Golondrina voladora Salida Vámonos papos Pues ya le hicimos Una mejora Es lo bueno Es lo bueno Que nos están dando Ya armas chidas A lo que veo Ahorita la vamos a probar Ahí güey Voy por otro pinche lado Miren Ya tenemos acceso No se diga más Vida de los dioses Oh Qué es la cocina Esta es la cocina Papos Vámonos aquí Ay güey Ah No sé si ya Con este acceso Puedo Pasar Allá Enfrente A ver No Ok Hay que regresar Por donde veníamos Ajá Ahí abajo Así que bajando Para abajo Cabrera de proa Debe ser aquí Esta puerta Claro Mira nada más Le pusimos el INE Y con eso Hola Mira nada más Qué chula Qué chula Oh Me encantó Me encantó Me encantó Me encantaron Estas espadas Ay no No Oigan chavos Hermosos Y A ver Déjenme ver un detalle Voy de volada Voy de volada Si el viejito Si el viejito No anda vendiendo Por ahí Unas tácticas Como para Para bajarlos Así este Para asumirles La mollera A ver A ver Arte de infierno Golondrina voladora Solo golondrina voladora Papus Ok Y creo que yo ya tengo Un brazalete Un anillo Por ahí Equipado Después lo checamos La verdad Ya no me acuerdo Muy bien Vamos a ver Qué pedo Ahora sí Vámonos Acá Que es donde Donde salimos Que estaba el dragón suelo Notalo No te pongas loco Por favor Venga Ah mira nada más Qué chulada Oye No Cosas Mamila Aquí hay unos Unos pechos Barriles Ahí como Explosivos Ah No La neta Si me da cosa Anda A ver Vamos a Aventarle De flechazos Ok Ah Ah Vieron Mejor Ah Después lamentarnos Y vamos a agarrar Eh ¿Por qué no? Más flechas Van Más flechitas Abuelita de Batman Venga Mira qué chulada Mira qué chulada Adiós Venga La ficha sembrada Veo una rascada De espalda De lomillo Una rascadita De lomo Nadie más Nadie más A ver si podemos Jalar esas Dios Como que sí Absorbí una Me da miedo Anda No vaya yo A descalabrar Parece que todo bien Mira nada más Mira para allá abajo Oh Dios mío No Debe estar bien Cañón Debe estar Así Ya has de Has de Hasta de Escuchar La voz del señor No machis Solo Es que Estoy acostumbrado A aventar ahí Shuriken Al bajar O sea La neta Me atonta El tener el arco No me gusta No me gusta Ahorita me quito El arco Ahorita nada más De ver que ya No lo necesite Por acá Buenas Si la cito Como que Un poquito Más lenta Que la espada Del dragón A ver Vámonos Ah Y vamos a ver Si no tenemos Por ahí Ya unas técnicas Banda hermosa Ah Ok A ver Objetos Talismán Vida de los dioses Ok ¿Dónde será? ¿Dónde será? Vamos a ver Accesorios Mejoras Información Aquí está Contraataque Golondrina Pergamino técnicas Disparar Ok Pues no Oh No No puede ser Banda Preciosa Preciosa Vamos a decirle Que si vamos a continuar Banda Hice una X de más En el combo Yo cre Yo creí Que Yo creí Que Lo iba a bajar Los iba a bajar De un chingadazo No puede ser O sea Está buena Pero No me imaginé Que se aventara Así este Ahí te voy Señor Jesús Se mamó Se mamó A ver Vamos a agarrar Otra vez De un pinche arco Para darle En su madre Estos güeyes Yo creo que Primero Primero vamos A destrozar Estas No La neta Si se pasó El chorizo Wow Aquí vamos A probar Esas Esas Técnicas Hijo De tu Madre Muévete Esa Fue La que Hice Banda O sea Está buena Pero como Estamos en el aire Pues se pasó Derecho El vato Se emocionó Ok Bien 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 Me gusta Me gusta Es que banda O sea Para empezar Nunca había visto Yo esta espada Entonces menos Conozco bien Que combos Tiene Se llamaba A ver A ver Vamos a jalarlo Ahí está No Casi Se me Se me Se me Se me Fumó Una Una bolita Así Por favor Por favor Agárrate Bien No me salgas Con tus Tonterías Que te vueles A aventar Y también Es una jalada ¿No? Porque se supone Que este cabrón Ya tiene Una habilidad De halcón Digo No es para que ande yo Volando por todo el mapa Pero pues como Así como Como que le bajaran Tantita vida Nada más Pero bueno Regresamos al shuriken La neta es que si Me gusta el shuriken Porque Aquí puedo hacer esto Mira Se descalabro Ni siquiera me dieron Este Karma Se llama karma Ni siquiera me dieron karma Se descalabró Un muchacho Ven Vientos 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 Excelente Ahora si papus Preciosos Es más Yo creo que Luego Luego Voy a Me acerco Y cargo Cargo mi espada Viste Que chulada Mejor Mejor Lo Lo Rebano De aquí abajo Ahí dejó Toda la menstruanza Vamos Vamos a ver Este Espero No voy a cargar Medicina Ahorita A ver Bájate con cuidado Porque Ay dios Me da vértigo Tantitas flechas Bueno Por si acaso Gracias Vientos Vamos Vamos a A grabar Por cualquier cosa Porque les recuerdo Que este juego No hace como que Guardados Automáticos Y ya tenemos El acceso Recordemos Que al principio Había una puerta Que estaba sellada No sé si alguno De ustedes Lo recuerda Pero pues Vámonos Allá Por aquí Veran A ver Que hongo Aquí es donde Habían unas Cajas Aquí habían unas Cajas Banda En el otro Ninja Gaiden Qué bueno Es que Oh my god Hola Lo hace cachitos Como que No se requiere De mucho La verdad Si está Un poquito Roto A su madre Como cuando Te comes Una Hog Agárrala Agárrala Papu Más medicina Más medicina Más medicina Oh Dios mío ¿Cuántos son? Me parece Perverso Me recuerdan Como al tipo Coliseo Donde te salían Un chingo De enemigos Oh Dios mío Llegamos A Tamaulipas Hijo De tu madre Vámonos 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 En cachitos Por favor En rodajas Mira Mira nada más Qué chulada Qué chulada Papu Oh my god Hola Do you remember me? Me gusta Me gusta Me gusta Cómo 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 Pelear con esta espada Lo Lo único defecto Que yo le encuentro Dios mío El único defecto Que yo le veo Banda Es que La siento un poquito Más lenta Que la de La espada del dragón No he mejorado La espada del dragón Pero vamos a mejorarla Cómo no Tenemos todavía 300 segundos Son un chingo Para hacer 300 segundos Banda Hola Ahí Anda Allá Abajo Wey Ese tornado Me recuerda Al de Choi De Kingdom Fighters Deme medicina Por favor Ya me la mereces Oh Dios mío Por si acaso Wey Este Este bazuquero Hola Yo creo que Si no les voy a llevar Banda preciosa Porque Si están algo Si están rotitos Mira nada más Agarra medicina Agarra medicina No papu No Muévete Muévete Papu Medicina Medicina Se agradece Adiós ¿Qué pasó? Todavía me quedan 200 segundos Ah Lo hicimos antes de tiempo Nos vamos a llevar Una muy buena calificación Entonces Excelente ¿Qué es esto? Vida de los dioses De una vez De una vez Esto urge Vamos también A mejorar La espada Del dragón Eso por si acaso Chavos preciosos Mira nada más Cómo me la alarga A ver Qué hay allá arriba Ok Ah Hay un como Un escarabajo ¿No? Ah Dios mío Excelente Ya tenemos otro escarabajo A ver qué nos dice El maestro Roshi Y lo que me preocupa Es que tenemos Aquí un Listerine Nada más Solo me queda un Listerine Vamos a ver al viejito Hay que ir a hacer Las mejoras correspondientes También vamos a mejorar La espada del dragón ¿Por qué no? Este estaba ¿Dónde chingado estaba? Creo que estaba Aquí Creo que por acá Andaba el Kamsemin Mira nada más Otro escarabajo Papu ¿Qué me vas a dar? Las gracias Ok A espada del dragón Igual Excelente Excelente Pues nada más Banda hermosa Pues ya vámonos Vámonos de aquí No voy a mejorar nada más ¿Verdad banda? Parece que no No Solo era el escarabajo Y lo de la La espada del dragón Bien Pues Pues no se diga más Ahora sí vámonos Hasta el fondo Vámonos hasta el fondillo Se supone que es aquí Sí Bien Ok Ok Que pex Vamos a usar la otra espada Banda Porque ¿Saben qué? Me gusta Me gustó esta espada La verdad está chida Pero me parece que con la espada Pero me parece que con la espada del dragón Podemos hacer el movimiento Donde lo rebotamos al piso A ver Aquí vamos a hacer la prueba Hijo de tu madre Hijo de tu madre ¿Qué pasa que use yo esta Si no me da el rebote? Vamos a ver No se nos tienes que escapar nada Papus O sea Hay que checar las cosas Bien 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 Aquí Eso 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 A ver Aquí hay un escarabajo Vean Vean nada más Qué chulada Vamos a ver Qué nos da El Kame Semin Todo esto Es para que lo hagamos Al 100 Papus Preciosos Aquí está todo chido Mientos Ok El Kame Semin Estaba Chingado Siempre se me olvida Dónde está ¿Qué me vas a dar Papu? Nada Banda No me da nada Y desgraciadamente Tampoco me está vendiendo Golondrina voladora Tampoco me está dando Allí un pergamino Como para una mejor Técnica de espada No me está dando Nada Aquí El Kame Semin Pinche viejillo Pues ya No se diga más Espero que no vuelvan A salir esos ninja Este A atacarme Necesito todas Las mejoras Sabidas Y por haber Porque Ahorita Nos vamos A enfrentar Al nuevo Boss ¿Dónde Más mamila Si te cabe? Vamos a ver Si no hay Ya los vi Desgraciadas Cochinadas También le tocó Al otro cristiano Bien Bien Y allá Abajito No hay nada Parece que no hay nada Ok Seguimos nuestro caminito Vean Ahí me sigue Marcando el temporizador Como que hay más enemigos Pues yo no los veo Y me la quitó Y me la quitó ¿Vieron? Vale Ahora si vamos a abrir La compuerta Excelente Papos preciosos Ahora si no se diga más Este Vamos a agarrar Uno de esos grandes Y por acá Yo dejé uno Por acá Dejé uno ¿Se acuerdan? No lo vamos a desperdiciar Banda Porque ese Ahí se va a quedar Ya no va a Va a haber Manera de recuperarlo Papos Por aquí está Aquí está Mi precioso Pues no se diga más Vámonos 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 Derechito Al pinche bos Que anda por acá arriba A ver Cómo nos va Vamos a ver Qué hay de nuevo Qué le implementaron Qué show Aquí A este A este Ya cualquier cosa Pues bueno Ya utilizamos El otro elixir Hello Buenas noches Oh Dios mío Este Este es un M6 Banda Dios santo No Suéltame Perro Hijo De tu madre Güey Hacia él Güey Dios mío Güey No Güey Están yo saltando Güey Ya no sé Por qué Está haciendo Esos Ay Pinche ninja Sonso No No me vayas A matar Desgraciado Güey Ya Ya tomé Dos medicinas Güey Es que no Estás mamón Güey Le bajo Más Así Le bajo Más Así Con brincos Banda Este está Ciego Güey No No Adiós Se llamaba Le decían Lamentablemente Tuve que estarme Tomando Los Listerine Pinche Nemesis Güey Banda Yo siento Que están Más Están Más Complicados Aquí Están Más Difíciles Adiós A su pinche Navecilla No mames Era un monstruo Esa Esa Nave O sea Nada más Recurrimos Nosotros Como que Un cachito De esa Nave Excelente Me parece Perverso Papos Preciosos Me tiene que dar Uno Uno del maestro Por favor Mira nada más Qué chulada Qué bonito Se ve ahí Ese que dice Maestro ninja Hans Varr Vámonos Al table Dice Infiltración De la ciudad Imperial Ok Río Escapado De un accidente De el Zeppelin Bajo sus pies Salza la ciudad De Tyron Capital del imperio De Vigor Ok No se diga más Vámonos A Tyron Mira nada más Estamos ahí En las torres De Pemex No, no, no Qué chulada Yo no sé Si yo hiciera eso O me electrocuto O me descalabro O los dos O los dos Llegamos Papos preciosos Pues bueno banda Vamos a dejar Hasta aquí Este gameplay Si les está gustando No se olviden Suscribirse Darle like Compartir Estos Pues estos Gameplays Papos preciosos Porque esto Pues bueno Me ayuda Me ayuda Bastante Ayuda al algoritmo Y vamos creciendo También como comunidad Pues bueno banda Preciosa Les recuerdo que también Si quieren colaborar conmigo En vivo Quieren platicar conmigo Charlar conmigo Charlas madre conmigo Me encuentran en el canal de Twitch La aplicación en el programa En la página de Twitch Como Ericsson De miércoles Jueves Viernes Y sábado De 6 de la tarde A 12 12 AM Perdón Este Horario México Centro Pues bueno Nos estamos viendo En el siguiente gameplay Bye bye ¿Cómo las debes desgraciado? Puta Dilan Wey Órale La virgen Me dejaron sin cholla Wey No mames Y la sangrecita ¿Cómo va la sangrecita? Hijo de su puta madre Alta mi cabeza Wey Jueves